En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, paso a paso vamos avanzando en nuestro curso. Puede decirse que vamos llegando también a conclusiones, vamos llegando al final. Y dentro de eso que es importante, dentro de eso que está pendiente, es ver cómo podemos aplicar, cómo podemos marcar una diferencia dentro de nuestra pastoral. Es decir, un curso de esta naturaleza no se hace solamente para aprender cosas, para ver cosas interesantes. Realmente queremos que nuestro estilo, que nuestra manera de evangelizar y de servir, particularmente a los jóvenes, vaya teniendo un cambio. Y el gran cambio se llama santidad. Santidad en nosotros y santidad en ellos. El gran cambio significa tomar en serio que Dios ha entrado en nuestra historia y que eso lo cambia todo. El gran cambio significa que nosotros tenemos la posibilidad y tenemos también el deber, si se puede hablar así, de ser distintos. Por supuesto, esto nos desalienta al ver tantas mediocridades y al ver el tamaño de los obstáculos. Pero existe en nuestro horizonte algo muy bello que se llaman los santos. De los momentos que yo recuerdo con verdadera emoción en mi vida, fue la primera vez que visité el santuario de Fátima. Estamos en los 100 años de Fátima, atención. La primera vez que visité el santuario de Fátima y visité las tumbas de Francisco y de Jacinta. Las tumbas parecen demasiado grandes para el tamaño de los cuerpos de los niños y aún así son tumbas pequeñas. Y luego va uno y visita la casa de Francisco, por ejemplo, esa cama que parece una cuna grande. Ese cuarto donde se respira la sencillez propia de la época. Y sobre todo, escuchar los testimonios que en ese lugar, en Cova de Iría, todavía se tienen sobre esos niños. Los días finales de este niño que murió como a los 11 años de edad, Francisco, el de las visiones de Fátima. Esos días finales, este niño tan enfermo, pero cuando se alivia un poco, entonces, ¿cuál es el descanso que busca? Pues, por supuesto, encender la televisión y ver los muñequitos animados. No, no había televisión en la época. Mucho menos en ese lugar. ¿Cuál es su descanso? Su descanso es levantarse de la cama, arrodillarse junto a la cama, sostenerse en el borde de la cama para pedirle a Dios, ten misericordia de los pobres pecadores. Ese es Francisco, el de Fátima. Es decir, esas cosas suceden. Él no era así, él tuvo una conversión. ¿Y la conversión vino de qué? Del ángel del año 1916 y de la virgen en el año 1917. Entonces, son niños y son santos. ¿Cómo no recordar aquí al recientemente canonizado mártir mexicano, José Lito, en la guerra de los cristeros, un niño que da testimonio de Cristo y que muere por Cristo. ¿Cómo no recordar aquí, por ejemplo, a tantos otros niños que ya desde la antigüedad han sido venerados por su martirio? ¿Recuerdas a Santarcisio? Santarcisio que muere protegiendo las especies eucarísticas. ¡Un niño! Y por supuesto, una mujer que me marcó profundamente, otra chiquita, Inés, cuya fiesta está muy cercana. Santa Inés Mártir. Su recuerdo, su fiesta litúrgica es el 21 de enero. Está muy próxima. Y el relato, es impresionante, el relato que hace San Atanasio de la muerte de Santa Inés. Una niña que tenía 12 años y que fue decapitada. Y dice hermosamente, el biógrafo, dice, no hubieras visto a una novia ir a su matrimonio con más alegría que esta niña al lugar del martirio. fue decapitada. Fue decapitada. Esa es Santa Inés Mártir. Entonces, los niños jóvenes, los niños mártires, quiero decir, y los jóvenes mártires, nos cuestionan, sobre todo cuestionan nuestra idea de que no se le puede pedir mucho al niño, no se le puede pedir mucho al joven, porque entonces se van a aburrir, porque entonces se van a ir. No significa tampoco, por supuesto, que nosotros vamos a maltratar o que vamos a explotar a estos menores de edad. De ningún modo, de ningún modo. Máximo respeto, máxima conciencia de su dignidad. Pero precisamente porque tenemos máxima conciencia de su dignidad, sabemos que son ciudadanos del cielo. Tratar con dignidad a un joven es entender claramente, este es un ciudadano del cielo. Este está destinado a la casa del Padre. Lo cual significa que no le vamos a inducir al pecado, pero lo cual también significa que sí vamos a llevarle más y más cerca a su casa, a su Padre, a su vida. Así que, me parece muy importante que recuperemos ese horizonte. El horizonte de la evangelización es el horizonte de la santidad. Ese es el resumen. El horizonte de la evangelización es el horizonte de la santidad. Pregúntale a María Mazzarello ¿para qué tienen los colegios? Las salesianas. Pregúntale ¿para qué tienen? ¿Para que sean santos? ¿Para eso? ¿Para que sean niñas santas? De eso es de lo que se trata. Pregúntale a Juan Bosco ¿Para qué tienen sus colegios? Ah, para rescatar del problema de las pandillas. No. ¿Para qué tienen los colegios? Para ser santos. Y los santos aparecen. Una Laura Vicuña. Ahí está. Ahí lo tienes. Un Domingo Sabio. Ese se escribe con B corta, con B pequeña. Un Domingo Sabio. Ahí lo tienes. No había cumplido 15 años de edad cuando murió. Lema de Domingo Sabio. Primero morir que pecar. Esa es la evangelización. Evangelizamos para eso. Evangelizamos para generar santidad. Evangelizamos para transmitir santidad. Y nuestra vocación se realiza ayudando a que cada uno de nuestros hermanos encuentre su vocación. Y la vocación de ellos y la vocación nuestra finalmente se llama santidad. De eso es de lo que se trata. Entonces, hay que evitar dos peligros muy grandes. Un peligro es no les pidamos mucho. Son apenas jóvenes. Ya se sabe que todo joven vive borracho. Ya se sabe que todo joven vive metido en la pornografía. Ya se sabe que todo joven vive acostado con el enamorado o con la enamorada. Ya se sabe que todo joven es perezoso. No, y no, y no. No. Somos nosotros, nosotros los que instalamos la mediocridad en nuestra cabeza y los que luego transmitimos la mediocridad con nuestras palabras. No. No es la mediocridad. No es cierto. Eso es necesario que cambie en nuestra vida. Y luego, importante, evitar el extremo de esa especie de compromiso con la mediocridad, pero también evitar el extremo de un rigorismo fanático, un rigorismo fundamentalista. Ni mediocres ni rigoristas. Esa es la clave. ¿Dónde está la santidad? No es, por supuesto, mediocridad, pero tampoco es rigorismo. El rigorismo en el fondo, ¿qué es lo que busca el rigorismo en el fondo? Pues lo que busca es un control. Un control. A mí me encantan los escritos de los santos y particularmente de los que han estado en la evangelización con jóvenes. Me encantan. porque en esos escritos precisamente lo que aparece es que hay que evitar la mediocridad, pero hay que evitar la pretensión del control. Tristemente en la iglesia hemos tenido el caso de algunas fundaciones incluso recientes que se han adueñado de corazones de jóvenes, pero para controlarlos y a veces para ponerlos a su propio servicio. Esa es una aberración. Entonces, ¿qué es lo propio del rigorismo es controlar? En el fondo es un display, es una ostentación de poder y detrás de ese poder egolatría y detrás de ese poder el propio beneficio o el propio placer. Detrás del rigorismo siempre hay ostentación, siempre hay control y siempre hay egoísmo. La búsqueda de mi propio beneficio. Entonces, la santidad no puede ir por ahí. La santidad no es rigorismo. Les invito a quienes tienen la costumbre de hacer el oficio de lectura o de todas maneras es muy fácil acceder a las lecturas de esa hora litúrgica. Miren ustedes el documento precioso. Es una carta de San Juan Bosco. Está el día 31 de enero, por supuesto, la fiesta litúrgica de él. Miren la segunda lectura del 31 de enero en el oficio de lecturas de San Juan Bosco. Es una carta del santo. ¡Qué preciosidad! Él lo dice mucho mejor que yo. ¿De qué se trata? De hacer florecer la caridad y la santidad en esos jóvenes. Y la manera como San Juan Bosco declara ten mucho cuidado porque es mucho más fácil desquitarte tú, desahogarte tú, de querer controlar todo tú es mucho más fácil que verdaderamente amar. Entonces, tenemos dos cosas claras hasta el momento. Primero, el horizonte de la evangelización es el horizonte de la santidad. Si estás haciendo una pastoral juvenil extraordinaria, los muchachos te quieren, todos están felices, la han pasado muy bien, esto es fenómeno, este es el movimiento de moda, todos tenemos que pertenecer a eso. ¿Y dónde están los santos? No, pues no hay, no se ven, no aparecen por ningún lado. Así no es, así no es. Y es que hay una cosa muy curiosa con los jóvenes y es que si no empiezan a producir flores de santidad, empiezan a producir flores de podredumbre. ¿Me explico? A ver, nuestros jóvenes y nosotros mismos cuando lo éramos, claramente son y éramos intensos. es que parte de la juventud es eso, es intensidad. Entonces, si no son intensos en la búsqueda de la santidad, la intensidad de las hormonas les gana, la intensidad de la fiesta les gana, la intensidad de la droga les gana, la intensidad de los embarazos les gana. Yo he visto en mi país destruirse grupos de oración por eso, porque resulta que era un precioso grupo de oración que estaba floreciendo, mucho canto, mucha alabanza, aleluya, bendito Jesús, todos felices, qué hermoso todo, las mamás felices porque tenían por fin un lugar a donde podían llevar sus hijos, sus hijas para que crecieran en la fe. El día que empiezan a aparecer los primeros embarazos, bueno, ¿y quién embarazó a mi hija? No, el novio que encontró en el grupo de oración, pues se va al infierno el tal grupo de oración ese y se acabó eso. Así de sencillo. Entonces, el grupo que no dé flores de santidad va a dar flores de podredumbre, eso es así, eso no tiene alternativa. Entonces, primera, primer punto, estamos en la introducción, hemos salido de la introducción, primer punto de la introducción, el horizonte de la evangelización es el horizonte de la santidad y lo que no esté dando flores de santidad tarde o temprano da flores de podredumbre y las flores de podredumbre son abortos, embarazos prematuros, gente resentida con la iglesia, fundadores con aberraciones, así funciona. Eso no tiene, eso ha sido así desde siempre, desde las sectas del siglo II hasta las sectas del siglo XXI ha sido igualito, igualito, igualito. Eso no tiene cambio. El horizonte de la evangelización es el horizonte de la santidad y segundo, el camino de la santidad evita dos extremos, la mediocridad y el rigorismo, porque la mediocridad está en función de mi comodidad y el rigorismo está en función de mi control. Es que es muy bonito sentir uno que tiene no jóvenes, sino lacayos. Eso es muy bonito. Bueno, para cierto temperamento. Una persona madura no quiere tener lacayos. Jesús dice, ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Bueno, esa es la introducción para que nos demos cuenta. Los santos nos cuestionan y por favor todo el que esté trabajando con la juventud, todo el que tenga cerca jóvenes, cuestionese, cuestionese, pregúntese, ¿dónde están las semillas de santidad en esta gente? ¿Dónde están? Uno de los grandes impulsores, un verdadero apóstol de la renovación carismática católica a la que le debo tanto, uno de los grandes apóstoles de la renovación en mi país, Colombia, nos dio este criterio hace mucho tiempo. Él decía, si tienes una comunidad, si tienes pastoral juvenil, si tienes un grupo de oración, oye esto, y no salen vocaciones de servicio a la iglesia, algo anda mal. El desenlace natural de una pastoral juvenil es gente que quiera apostarlo todo por Jesús. Ese es el desenlace natural. Lo natural de la evangelización en los jóvenes es vocaciones. Es muy extraño que tú lleves 15, 20 años en un movimiento y no haya salido un solo monje que quiera vivir con radicalidad su vocación con los cartujos, con los trapenses. Es muy raro eso. Es muy extraño. ¿Qué pasa en ese movimiento? ¿Por qué no sale gente que quiera...? La juventud es la edad de la intensidad, ya lo hemos dicho. Es muy extraño que lleves 10, 12, 15 años de trabajo juvenil y no salga una joven que diga quiero gastarme en las misiones en Asia, así me maten. Es muy raro. ¿Qué pasa con las jóvenes de tu grupo que no sienten ese impulso? Eso es muy extraño. Es muy extraño. Muy, muy extraño. ¿Qué está pasando en tu grupo juvenil? ¿Qué está pasando en tu grupo de pastoral juvenil si ningún muchacho ha dicho hoy, amigo, les tengo que comentar algo, me perdonarán si se me quiebra la voz. Yo creo que Jesús me llama y yo voy a ser sacerdote. Si han pasado 8, 10 años, no sale nadie para sacerdocio, ¿qué está pasando en tu grupo? Porque probablemente tu grupo no es un grupo de evangelización, probablemente tu grupo no es un grupo de pastoral. ¿Sabes qué nombre tiene tu grupo? Y no es que sea pecado, pero ¿sabes qué nombre tiene? Club juvenil. Es un club, es un club que no es malo, no es malo. Tienes un club donde se la pasa bien, donde la gente está en actividades sanas, pero como decíamos desde el primer día, démosle el nombre a las cosas. Si lo que tienes es un club juvenil, donde la gente tiene actividades sanas, agradables, eso no es malo, eso es muy bueno. Un club de matemáticas, un club de atletismo, un club de ajedrez, un club de piscina, pues sí, un club de danzas folclóricas del Perú, que yo estoy asombrado porque cada vez que vengo conozco otra danza folclórica del Perú, yo digo, Dios mío, esta gente ¿cuánto tiene? Club de danzas folclóricas del Perú es algo bueno, buenísimo, buenísimo, mejor que estén en eso a que estén, qué sé yo, por allá de vándalos o haciendo barbaridades, pero, ¿sabes una cosa? No llamemos a eso pastoral juvenil, ¿por qué no elevamos un poquito el lenguaje? Pastoral, buen pastor, Cristo, llevar a Cristo, impregnarlo todo de Cristo, instaurar todo en Cristo, eso es lo propio, eso es lo propio, entonces, lo que es evangelización juvenil y lo que es pastoral juvenil es, ¿es qué? Es santidad, la santidad esquiva la mediocridad y esquiva el rigorismo, pero viene una pregunta, ¿y cómo se hace para exigir, bueno, exigir no es la palabra, pero me entiendes, ¿cómo se hace para llamar, convocar, atraer hacia lo máximo, hacia la excelencia? ¿cómo se hace para atraer hacia la excelencia sin caer en el rigorismo? Porque el rigorismo es fácil, el rigorismo es fácil y el fanatismo es fácil, ¿no? El rigorismo, yo sé cómo funciona, el rigorismo funciona de derecha o de izquierda, es lo mismo, poner mucha disciplina, llenarlos de discursos y discursos y discursos y discursos, eso se llama lavado de cerebro, ¿no? Separarlos de las familias, crear ambiente de secta, un sistema de castigos y un sistema de premios, un sistema de méritos y un sistema de privilegios y ya tienes armados los jóvenes, ya tienes tu ejército, pero ese será tu ejército, no el ejército de Cristo, ese no es de Cristo, eso es fácil, eso es relativamente fácil, relativamente fácil, la pregunta es, ¿cómo se puede sacar lo mejor del corazón de un joven? ¿Cómo se puede sacar lo mejor del corazón de una joven? Y lo mejor significa hacia la santidad, ¿cómo se puede sacar lo mejor sin caer en el rigorismo? Es decir, que sean verdaderamente jóvenes, entendiendo bien que verdaderamente jóvenes no significa pecadores, porque si estamos disculpando el pecado, pues estamos en el ambiente de la mediocridad, la mediocridad es eso, ¿no? Y es que yo lo oído a sacerdotes, yo lo oído a sacerdotes, una vez decía un sacerdote que me dolió en el alma, fue una apuñalada para mi pecho, decía, bueno, pero para mí ¿qué problema es que ellos se masturben o no se masturben? Por supuesto que la masturbación no es el peor pecado del universo, pero ¿cómo puedo yo como sacerdote ser indiferente frente a eso? Eso significa entregar las armas, eso significa rendirse, eso significa claudicar, eso significa traicionar el evangelio a los apóstoles y a Cristo, yo no puedo quedarme tranquilo con eso. Ahora, si yo voy a utilizar mecanismos perversos de dominación psicológica para que la gente esté tan aterrorizada que tengan su afectividad metida en el refrigerador o en el congelador, pues eso tampoco es. Entonces, fíjate qué hermosura de tema el que tenemos hoy. La santidad es el horizonte de la evangelización juvenil y la búsqueda de la santidad evita por igual la mediocridad y el rigorismo. Entonces, eso nos lleva a una pregunta y la pregunta es ¿cómo buscar, cómo ayudar, cómo motivar lo mejor de nuestros jóvenes sin caer en ninguno de esos dos? Bueno, yo me he puesto en la tarea de ver la gente que es experta en esto. Para mí los expertos siempre son los santos. Para mí los expertos no son los autores de moda. Para mí los expertos son los santos. Entonces, me he puesto a ver gente que ha trabajado con jóvenes muy particularmente dos autores me fascinan. Uno que viene del siglo XIII, el segundo maestro de nuestra orden dominicana, Jordán de Sajonia, tenía un carisma para trabajar con los jóvenes que nos marcó a los dominicos desde el principio. Durante su vida, Jordán de Sajonia le dio el hábito de nuestra orden a cerca de mil hombres, a mil jóvenes, mil novicios dejó él. el solo Jordán de Sajonia. Es impresionante. Mira, era tan impresionante Jordán que cuando Jordán iba a hacer misión en una determinada ciudad los sastres de la región se iban allá y ya se ponían a hacer hábitos de estos nuestros porque sabían que iban a entrar 50, 100, 200. Entonces, mira, que Jordán va a ir a predicar a Düsseldorf. Pues vamos para Düsseldorf, corre, corre, a llevar tela. ¿Qué tela es la que utilizan? Una tela medio blanca, medio hueso, medio beige, medio... No se sabe finalmente, la de las hermanas sí se sabe claramente cuál es. Entonces, ese era Jordán de Sajonia y Juan Bosco, ustedes saben cómo Juan Bosco cambió completamente el horizonte del trabajo con los jóvenes. Cuando se enseña una materia, cuando se enseña un tema a veces se dice el ABC, ¿no? cuando uno está empezando. El ABC de tal cosa. Bueno, pues lo que yo les voy a dar no es el ABC, les voy a dar la A. La A del ABC. Pero no es un chiste, son 12 palabras y todas empiezan por A. Es decir, lo que yo he podido aprender de María Mazzarello, de Juan Bosco, de Jordán de Sajonia y de otros que han trabajado con jóvenes, lo he sintetizado en 12 palabras que empiezan todas por la letra A. Esas 12 palabras tienen que ver con la manera como nosotros nos relacionamos con nuestros jóvenes. Esas 12 palabras tienen que ver con lo que ellos suelen buscar, quieren encontrar en nosotros. entonces el resto de nuestra conferencia es un pequeño comentario sobre estas 12 palabras. Te repito, este no es el ABC, este es solo la A. Mis hermanos que tienen cada uno su propio campo de experticia, seguramente nos van a dar muchos otros elementos y nos llevarán a la B, la C, la D y la Z. Pero lo mío por ahora es solo la A. ¿Qué buscan? Nuestros jóvenes en nosotros. Tú notarás en las palabras que voy a decir que te repito todas empiezan por la letra A, tú notarás que estas palabras tienen mucho que ver con temas que ya hemos tocado. Porque este es el penúltimo día de nuestro curso y conviene que esto vaya llegando poco a poco a conclusiones. Una vez más lo digo, uno no viene a un curso de esto solamente por aprender y oír cosas bonitas. Primera palabra, todas empiezan por A, primera palabra, lo primero que siento yo, que he visto yo, que ellos quieren encontrar, ya lo dijimos, es autenticidad. La autenticidad, ¿qué quiere decir? Que tú crees lo que vives, que tú piensas lo que dices, que tú dices lo que sientas, que tú obras como hablas. Eso es lo que significa autenticidad. Entonces, la autenticidad tiene que ver con una palabra que se llama coherencia. Autenticidad tiene que ver con la coherencia. Y todos sabemos que la coherencia es de las cosas más arduas en nuestro caminar. Pero hay que buscar la coherencia. La coherencia. Entonces, lo que buscan es autenticidad. La primera, el primer nivel de autenticidad se llama coherencia. Ya me parece difícil, pero es apenas el primer nivel. En realidad, ellos no buscan solamente que tú seas coherente tú contigo mismo. Ellos buscan que tú seas coherente sobre todo con el Evangelio que tú dices representar. Eso significa que si el Evangelio habla de confianza en Dios, pues hay que confiar en Dios. Si el Evangelio habla de buena noticia, y si la carta a los filipenses dice, alegraos en el Señor, entonces quiere decir que ellos esperan que haya alegría en ti. O sea, que la autenticidad también tiene niveles. El nivel más bajito de la autenticidad es que se vea que lo que tú piensas es lo mismo que dices y lo que tú crees es lo mismo que vives. Ese es el nivel básico de autenticidad. Si yo estoy diciendo en una charla, bueno, amigos, vivimos en un mundo repleto de mentiras, hay que suspender la mentira. Padre, lo están llamando por teléfono, diga que no estoy. Entonces, ahí acabó la predicación, ahí acabó la credibilidad. El nivel básico de la autenticidad es coherencia. Pero luego, hay que subir ese nivel. Tú estás anunciando el Evangelio y esto es lo que el Papa Francisco desde el día número uno les ha pedido sobre todo a las religiosas. La alegría en el Señor. Es decir, respóndeme una cosa, tú que eres consagrada con el debido respeto a todos aquí y sobre todo a nuestros hermanos laicos, tú que eres consagrada con el debido respeto, tú sientes que has escogido la mejor parte. ¿De verdad sí? ¿Sí lo sientes? ¿Sí lo sientes? ¿Sí lo vives? ¿Sí se te nota? ¿Sí sale a tu rostro? ¿Sí salen tus palabras? Claro, todos tenemos un día malo, ¿no? O sea, no podemos estar tampoco falsificando las cosas. Pero, pero de verdad sientes que tienes la mejor parte, que, que, que me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad. ¿Sí lo sientes? ¿Sí lo vives? ¿Se aparece en tus palabras? ¿Se aparece en tu trato? Porque, claro, lo primero que la gente va a decir es, bueno, esta mujer, pues esposo no tiene, hijos no tiene, una carrera, un desarrollo profesional, más o menos, ahora parece que están estudiando mucho, pero más o menos, no se ve tan claro el tema profesional. O sea, ha renunciado a una cantidad de cosas. ¿Por qué? ¿Porque era una incapaz? ¿Porque le hubiera quedado grande? ¿Porque no había con quién? Esa es la pregunta de la gente. Y la gente es cruel, la gente es cruel con nosotros. Dice, no, pues claro, con esa cara, mira, ni que hubiera querido, ni que hubiera querido. Entonces, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y entre otras cosas, esa es una de las razones de la fuerza de evangelización de Santa Rosa de Lima. una mujer hermosa, bella, físicamente bella, con una sonrisa preciosa, con un gozo en el rostro. Y ella, feliz de ser de Jesús, feliz. Entonces, la autenticidad también está en eso. Y créeme, eso no se puede maquillar, eso no se puede fingir. Hay una frase que me fascina, el amor como la tos es muy difícil de disimular. El amor se nota cuando está y se nota cuando no está. Se nota cuando no está. No hace mucho estaba leyendo un artículo sobre un problema que se está presentando tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países del llamado primer mundo, que son los matrimonios para conseguir papeles. Entonces, va la gente, por ejemplo, a Inglaterra y se casa, pero es un matrimonio falso, se casa y después de un tiempo, el mínimo legal, unos dos años o tres años, se divorcia, pero bueno, ya quedé con la nacionalidad británica o la nacionalidad norteamericana. Por supuesto, es una burla el matrimonio, incluso si se tratara solo del matrimonio civil. Pero entonces, leía en ese artículo cómo los jueces que tienen que celebrar esas ceremonias civiles, cada vez se han vuelto mejor en identificar los falsos matrimonios. ¿Y sabes por qué lo identifican? Porque cada vez observan más esto de lo que estamos hablando, si esta gente se quiere o no se quiere, la manera como se porta o no se porta, dónde vive, con quién convive, en dónde pasa su tiempo, con quién trabaja, si tienen una economía juntos. o sea, el amor se nota, el amor se nota, si lo hay se nota y si no lo hay se nota, se nota. Entonces, la manera de mejorar tu cara no es todas las mañanas ponerte frente al espejo, por supuesto, antes de velo toca y todos los demás aderezos. lo importante no es colocarte frente a les voy a decir hoy voy a ser súper simpática o voy a ser feliz a ver a ver a ver ya estoy feliz. No es ejercicios de espejo, es ejercicios de sagrario, es ejercicios de oración, es ejercicios de postración y de adoración, son ejercicios de sentirte amada y si no lo sientes hay que pedirlo, hay que pedirlo, necesito ese amor tuyo, necesito vivirlo. No dice un salmo alegra a mi corazón con tu auxilio, hay que pedirlo, alegra a mi corazón con tu auxilio. Bueno, eso es en cuanto a la autenticidad, ustedes se dan cuenta de la idea. Segundo punto, segunda palabra, son doce palabras, segunda palabra, nuestros jóvenes necesitan acogida. acogida. Esto es fundamental. ¿Y cuál es el modo más sencillo de la acogida? el diálogo. ¿Y cuál es el modo más sencillo del diálogo? La pregunta y la respuesta. ¿Eres una persona con la que se puede hablar? ¿Eres una persona a la que se le puede preguntar? Hazte nada más esta pregunta, sobre todo si estás trabajando ya con jóvenes, por ejemplo, en un colegio. número de niñas que se acercaron el mes pasado a hacerme preguntas. Dos. Una de las cuales fue a tratamiento psiquiátrico. Hazte esa pregunta. ¿Soy una persona a la que la gente se acerca para hacer preguntas? ¿Es anormal que la gente no se acerque? Es anormal. Es anormal que no quieran establecer una conversación con nosotros. Todavía sigo hablando del Cardenal Cipriani. ¿Acuerdas de lo que nos decía? Es que acoger no requiere grandes cosas. ¿Te acuerdas lo que nos dijo muchos estábamos aquí, la gran mayoría estábamos aquí cuando las palabras del Cardenal. ¿Te acuerdas lo que nos decía? Que había por ahí una religiosa que se sentaba, rezaba unos rosarios, tenía unos dulces. Ella no estaba iniciando gran campaña de conversión de jóvenes en el colegio. No. Ella no estaba anunciando nada. Estaba sentada pero era como dicen en inglés approachable. Era fácil acercarse a ella. Es fácil acercarse a ti. Es fácil tener una conversación contigo y otra cosa muy importante en la acogida. ¿Sabes hacer preguntas que muestren interés por el mundo de ellos? de vez en cuando sería interesante hacer listas listas por ejemplo de cuáles son los temas que a mí me gusta hablar cuando estoy con jóvenes. Es decir en el caso de este servidor de ustedes pues mi mundo es fundamentalmente la docencia universitaria la predicación los retiros mi especialidad en teología en lo que hice mi doctorado es teología fundamental me encanta la relación con entre la ciencia la filosofía la teología he pasado ratos espectaculares reflexionando sobre el círculo de Viena y Maurice Litz y Rudolf Karnap y toda esa gente mi autor de tesis Bernard Lonergan insight method y ese tipo de cosas pero yo hago una pregunta en el momento en el que me acerco a otra historia a otra vida yo no tengo que imponer ni mi consideración ni mi tema ¿soy capaz de entrar en el mundo de la otra persona de hacerle preguntas sobre la otra persona? esas preguntas no necesariamente tienen que ser preguntas que vayan en la línea de lo que decíamos en otra charla los pecados y las heridas muchas veces una pregunta puede ser algo tan sencillo como la música que te gusta el lugar donde estuviste el libro que leíste la carrera que quieres estudiar el cambio de vivienda es decir no todo tiene que ser súper trascendente si vas a establecer un puente a veces lo más sencillo es establecer un puente en la naturalidad y en la sencillez y a partir de ahí que la persona sienta que importa ¿qué significa acoger a una persona? hacerla sentir como Dios la mira importante me gustó mucho una reflexión que hacía Paul Riker el gran filósofo le pidieron que hiciera una semblanza de su santidad Pablo VI Beato Pablo VI y entre los elogios hermosos que hacía de Pablo VI era cuando uno estaba con él uno tenía la sensación de que no había nada más importante en la agenda del día del Papa que esa entrevista él estaba dice Paul Riker de Pablo VI estaba completamente presente es el vicario de Cristo en la tierra es el obispo de Roma sucesor de San Pedro no sé cuántas cosas y sin embargo está completamente conmigo eso es acoger acoger es hacerle sentir a la otra persona como la mira Dios y como te mira Dios Dios no te mira como bueno otro muchacho en fin son 900 millones de muchachos hoy en el mundo otro bueno está bien a ver su problema cuál es no todos hemos pasado por esa experiencia te acuerdas cuando uno va donde el médico y el médico ni siquiera te mira a los ojos y nada más te pregunta su DNI por favor si tipo de sangre que alergias tiene alergia a la antipatía doctor todos hemos y como te sientes cuando el doctor te trata así tú lo que sientes es yo para este doctor lo único que represento es 120 soles punto no represento más o sea yo soy una bolsa de 120 o lo que sea lo que cobre el especialista yo soy una bolsa de 120 soles lo que él quisiera es que yo le dejara aquí una bolsa con 120 soles o 100 u 80 o lo que sea y me largara eso es lo que él quisiera pero le toca le toca tratarme acoger que es acoger es reconocer al otro en su particularidad en sus intereses en sus gustos lo cual no significa que uno los comparta a todos pero es que tú no puedes empezar la evangelización disparando no puedes empezar así lo primero es ir escuchando ir conociendo y hacer sentir a la persona te repito como la mira Dios y Dios solo nos mira de una manera este es mi hijo amado no tiene él no tiene otra manera de mirarnos la única manera como Dios nos mira es este es mi hijo amado y las personas tienen que sentir eso eso tampoco se puede fingir eso es como lo que dijimos de la autenticidad la autenticidad no se puede fingir vamos para la tercera palabra la tercera palabra es muy parecida la tercera palabra se llama atención oye yo como sé que le estoy dando atención a una persona en 25 años de sacerdocio que estoy feliz y Dios me permite celebrarlos estoy tan agradecido con Jesús estoy tan enamorado de Jesucristo en 25 años de sacerdocio por supuesto yo he atendido atendido atención la misma raíz he atendido a miles de personas y finalmente he llegado a una conclusión como sé que le estoy dando atención a una persona es muy sencillo no es tan difícil si al despedirme de la persona yo puedo responder unas cuantas preguntas muy breves si estaba poniendo la atención esas preguntas cuáles son cuál es su miedo principal cuál es su dolor más grande cuál es la fuente de su alegría cuál es su esperanza si yo converso con una persona y no puedo responder ninguna de estas preguntas mira no nos digamos mentiras no le estabas poniendo cuidado tú estabas ahí como dicen ahora algunos estabas en piloto automático como me decía un hermano mío tuvo una situación muy difícil y tuvo que ir al psicólogo y me decía que su experiencia con el psicólogo fue frustrante frustrante ¿por qué? porque me decía mi hermano quizás es solo impresión suya él decía yo sentía que yo era transparente y que a través de mí estaba mirando el reloj a ver en qué momento se cumplían los 50 minutos o sea yo sentía que no me estaba poniendo atención ¿cómo sé si le estoy poniendo atención a una persona? si puedo responder esa clase de preguntas te las repito ¿cuál es su mayor tristeza? ¿cuál es su miedo más grande? ¿en dónde está su alegría? ¿cuál es la razón de su esperanza? si yo converso con una persona y no puedo responder estas u otras preguntas muy semejantes no te digas mentiras no le estabas poniendo cuidado estabas en piloto automático el piloto automático funciona con dos palabras una es MMM y la otra es AJÁ mmm ajá a mmm che ajá mmm bueno hasta luego mucho gusto el piloto automático funciona con tres o cuatro sílabas no mmm ajá a o u bueno así funciona el piloto automático y el piloto automático la gente lo siente el piloto automático significa en realidad no le importó lo que yo le estaba diciendo y eso es gravísimo porque mira en este momento no importa si eres laico sacerdote religioso obispo o que eres no importa en este momento para esto que estamos diciendo no importa porque te voy a decir algo cuando tú estás sirviendo al evangelio tú eres Jesucristo para esa persona así de sencillo así de sencillo y eso quiere decir que si tú eres Jesucristo para esa persona si tú no le pones atención el mensaje que le estás diciendo es lo tuyo no registra en el corazón de Cristo eso es gravísimo entonces en el momento en el que tú le empiezas a dar atención a una persona esa persona empieza a sentir Dios tiene algo que ver conmigo sin esa atención la persona lo que va a sentir es lo mío no registra en el corazón de Cristo con esa atención la persona va a sentir si hay un puente que me une a Dios y cuál es el termómetro para saber si le puse o no le puse atención a una persona estas preguntas apenas termines de hablar con alguien apenas te despidas de alguien hasta mentalmente hasta rápidamente el ejercicio me quedó claro cuál era su problema cuál era su tristeza cuál era su dolor cuál era su miedo cuál era su esperanza cuál era su alegría si tengo respuesta a esas preguntas seguramente le estaba poniendo atención si no no muy bien llevamos tres preguntas autenticidad acogida atención vámonos para la cuarta pregunta este no es un proceso de intercambio de información entre computadores esto se llama amistad y esa es la cuarta pregunta observa cómo estas palabras llevan un orden estas palabras llevan un orden primero has de demostrar que tienes capacidad de acogida y capacidad de atención para llegar a la amistad si tú le dices a una persona de palabra no tú sabes que yo soy tu amigo si la persona no se ha sentido acogida siente que te estás burlando de ella si no la tomaste en serio en la atención y tú utilizas un lenguaje de amistad la persona siente que te estás burlando de ella y los jóvenes hoy son muy pero demasiado sensibles al tema de la amistad por las razones que ya hemos explicado los días pasados sobre todo ayer acuérdate lo que está sucediendo con la familia acuérdate lo que pasa con la familia eso quiere decir que para la mayor parte de los jóvenes la primera y fundamental atmósfera afectiva que respiran se llama amistad amigos yo diría que para la mayor parte de los jóvenes hoy si hay una palabra que es sagrada es la palabra amistad es la palabra que tú no puedes tratar de un modo irresponsable o de un modo ligero la palabra amistad es bien seria y por eso por eso si tú hablas de amistad y no se notan las palabras anteriores que hemos dicho autenticidad acogida y cual fue la otra eso me gusta que la gente está atenta si no has encontrado si no has brindado autenticidad acogida y atención en el momento en el que hables de amistad eso va a sonar a chiste flojo eso va a sonar a burla pero si esas palabras se han dado ahí tienes un verdadero vínculo ten presente que no se hace un bien mayor sin amor sin amistad no se hace es decir la puerta por la que se llega a los secretos de un corazón siempre es la puerta de la amistad uno no le abre la casa a un extraño ¿no? uno no le abre uno no le abre la casa a un extraño tiene que ser una persona pues que es mi amigo es al amigo al que yo le le ofrezco la mesa para que compartamos es al amigo al que yo le ofrezco la confianza es al amigo al que yo le abro mi casa no se hace pastoral sin corazones abiertos no hay corazones abiertos sin amistad esto es indispensable más adelante vamos a encontrar la palabra amor pero deliberadamente pongo primero la palabra amistad porque la palabra amistad tiene una connotación de simetría y una connotación de respeto y la palabra respeto es fundamental en esto sobre todo porque los códigos de valor de nuestros muchachos y muchachas suelen ser muy distintos de los nuestros y se los dice alguien que se ha equivocado demasiado yo yo me he equivocado muchísimo espero que ahora me estoy equivocando menos espero me refiero a que cosas por ejemplo en mi familia nosotros fuimos cuatro varones papá y mamá una familia católica con un centro en el crecimiento académico una formación sólida en virtudes y valores yo diría un hogar orientado en esa especie de seriedad una seriedad natural no acartonada sino natural por eso yo no me acuerdo haber visto nunca a mi mamá teñirse el cabello nunca mi mamá nunca se teñía el cabello el mundo de los accesorios de los adornos de las joyas de los maquillajes era un mundo tan ajeno a nosotros no digo que eso sea bueno o sea malo simplemente esa fue mi vida seguramente si yo hubiera tenido hermanas y las hermanas hubieran tenido sus amigas la vida hubiera sido distinta para mi pero yo les cuento lo que pasó en mi vida para que ustedes vean la clase de errores que yo he cometido entonces yo estaba acostumbrado a que temas como la moda el maquillaje el verse bonito eso no importa eso no importa por eso cuando llegó el hábito para mi eso fue una gran cosa eso fue una gran cosa porque me quitó un problema muy grave nunca supe combinar esos benditos colores nunca supe yo hubiera servido perfectamente para payaso hubiera servido para humorista hubiera servido para cualquier cosa de esa gente que se viste de un modo chillón donde nada va con nada yo de eso no sé pero cometí muchos errores por eso porque resulta que para mucha gente el modo de vestirse el modo de peinarse el color del cabello el accesorio que utiliza son cosas importantes ¿por qué estoy destacando esto? no porque esas cosas objetivamente hablando tengan demasiada importancia me acuerdo una vez una muchacha que quería conversar algo conmigo pero es que yo es que no me podía concentrar porque era una de esas chicas que tienen un mechón verde otro mechón morado otro amarillo entonces yo decía bueno ¿esto qué es? es enferma es un extraterrestre ¿qué idioma habla? cometí el error error mío lo confieso aquí en público cometí el error de hacer un comentario burlesco sobre el tema del cabello resulta que para ella su cabello y pintarse así para mí es pintarrajearse pintarse así eso es muy importante entonces fíjate uno comete un error de irrespeto con la persona yo cometí ese error cuando me di cuenta del error cometido porque me di cuenta la reacción de ella la distancia que tomó etcétera cuando ya me di cuenta honestamente ya era demasiado tarde es decir ya para recuperar esa relación ya era demasiado tarde ¿quiere decir eso que uno tiene que aceptar tantas cosas a veces ridículas que ellos hacen incluyendo sus tatuajes y sus piercing y todas esas cosas? no no tiene uno que aceptarlas pero uno tiene que aprender a respetar por eso pongo aquí la palabra amistad porque dentro de la amistad está el respeto es posible que un día un día tú dejes de pintarrajearte el cabello así pero la manera de que eso cambie en tu vida no es como yo lo hice yo cometí un error ahí grave y ese error lo he cometido con varias personas espero haberme corregido entonces por eso pongo aquí la palabra amistad porque la amistad incluye el respetar a la persona así como la encuentro después cuando vayamos haciendo camino la misma persona se va dando cuenta pues que efectivamente todos esos colorines en el cabello no tienen mucho sentido pero que lo descubra la persona no que yo pretenda ni imponérselo en la primera entrevista ni mucho menos como yo cometí que Dios me perdone la burla y la burla es algo que les duele les duele y les duele y sabe por qué? porque la mayor parte de nuestros jóvenes tienen un ego sumamente frágil y por qué son frágiles porque les han faltado muchos muchos elementos acuérdate lo que decíamos de la familia no? decíamos que la familia da consistencia y dirección si la familia ha fallado y es un hecho que la familia ha fallado muchísimo en nuestra época les falta muchísima consistencia entonces los egos la autoimagen de muchos de estos muchachos es tremendamente frágil en cosas que uno no se imagina cosas que uno no se imagina una vez estábamos en un grupo de oraciones había un muchacho que tenía una camiseta un polo llaman aquí abiertamente satánico con unas cosas unas cruces al revés unas calaveras una cosa terrible y entonces este muchacho que tenía esa camiseta quería que se hiciera oración por él imagínate bueno tú vieras ya en ese momento gracias a Dios gracias a Dios creo que no me equivoqué tanto pero ya en ese momento como que pudimos manejar mejor la situación para decirle mira tú tienes debajo de tu camiseta esa satánica tienes otra camiseta es mejor que te despojes en este momento de eso antes de que hagamos la oración esa vez se logró esa vez se logró pero a mí me impactó el trabajo de este hombre para quitarse su camiseta el trabajo ¿por qué? porque han construido su personalidad a base de eso la manera como me peino el reloj que utilizo si utilizo este o utilizo otro si es de esta marca si es de esta otra si tengo tales zapatillas o tengo tales otras oye todo eso pero es importantísimo para ellos y como ese no fue mi mundo yo decía ¿pero por qué le dan tanta importancia a eso? Nelson Medina una cosa es usted otra cosa es otra familia otra cosa es otra familia entonces por eso dentro de la amistad quiero destacar la palabra respeto hay que aprender el tema del respeto es clave hay que saber cómo se maneja eso no por el hecho de que tengan muchas confusiones o tengan pocos años o tengan grandes problemas o incluso tengan grandes pecados tienen que ser tratados de otra manera y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús fíjate de qué modo tan respetuoso trata Jesús a la adúltera mujer ¿ninguno te ha condenado? ¿qué tal que Jesús le hubiera dicho siga así ¿no? no la trató de esa manera con ese respeto bueno siguiente palabra los jóvenes esperan encontrar en nosotros altura altura ¿qué significa? se ha dicho muchas veces que los jóvenes evangelizan a los jóvenes y los jóvenes dan testimonio a los jóvenes eso es verdad eso es verdad y muchas veces oír el testimonio de un joven le hace muchísimo bien a muchos otros jóvenes eso es cierto pero los jóvenes también necesitan altura ¿qué queremos decir aquí con altura? sirve es muy útil a la evangelización después de que tú seas y sepas ser amigo con respeto y todo lo demás que hemos dicho después de que tú seas amigo sirve muchísimo que tú tengas una carta de presentación que les cause impacto sin arrogancia sin vanidad sin orgullo eso eso sirve muchísimo eso sirve muchísimo me acuerdo en la jornada mundial de la juventud en Madrid donde estuvo el papa Benedicto una de las cosas que les impactaba a muchos jóvenes latinoamericanos que fueron allá es oye el papa lee doce idiomas es uno de los pocos seres humanos en el planeta que puede sostener una conversación no solo lee sino puede sostener una conversación en latín wow eso se llama altura es decir en nuestro trabajo de pastoral juvenil las cualidades y talentos que tenemos si no las volvemos motivo de arrogancia son un plus enorme un plus enorme porque a los jóvenes les impacta muchísimo que una persona que es sobresaliente en un determinado campo está con ellos les gasta tiempo a ellos y tiene algo que decir de parte de Jesús les voy a dar un caso que es bien conocido es un mexicano es un actor que se llama Verástegui pero el nombre ¿cuál es? Eduardo creo ah lo conocen ¿no? todo el mundo conoce a Eduardo Verástegui bueno Eduardo Verástegui es un hombre alto es sumamente bien parecido es un actor muy cotizado y es provida y es un apóstol de la castidad eso impacta eso se llama altura porque claro si yo soy bajito gordito feíto y la única actuación que he tenido fue cuando me pusieron a ser de burro en un pesebrí y llega Verástegui ¿cierto? con todo el porte que sabe tener el que lleva ese nivel de vida y llega Verástegui y dice jóvenes quiero contarles que Jesús ha marcado una diferencia en mi vida eso impacta muchísimo eso se llama altura porque es una persona que tiene talentos que tiene cualidades y tú dices oye y este le pone cuidado a Jesús wow wow eso impacta hay una modelo muy famosa en mi país ya hace rato salió del modelaje Rosa Amada Pérez se llama ella ustedes la pueden buscar en internet Rosa Amada una mujer alta muy hermosa de esas mujeres de calendario de esas mujeres de estudio fotográfico o sea modelo y como decimos los hombres y me disculpan las mujeres que están aquí con un cuerpazo un cuerpazo bueno esta mujer ha tenido una conversión hermosa y con toda su belleza y con toda su altura se dirige a grupos de jovencitas y les dice la única opción seria en la vida no es el contrato que vas a firmar es la alianza que tienes con Jesucristo eso se llama altura claro que lo diga otra mujer pues también puede llegar pero que sea una persona de estas que tiene un plus ese plus es lo que aquí llamamos altura eso impacta también en chiquito yo he vivido eso pues lo mío no ha sido el modelaje yo intenté mucha gente no sabe que yo trabajé antes de entrar al comento yo trabajé durante dos años en un gimnasio yo trabajé en un gimnasio durante dos años o sea yo era el que hacía las fotos del antes bueno ya luego contrataban a otro tipo para que hiciera las fotos del después ese es el plus entonces lo mío no ha sido propiamente el modelaje realmente no ha sido pero lo mío pues han sido otras cosas o sea yo soy lo que en algunos círculos llaman un poquito nerd ese tipo metido en los libros ahí estudioso tal me acuerdo una vez que fue un estudiante de ingeniería estudiante avanzado de ingeniería de la universidad nacional de colombia para que te hagas una idea algo parecido a la unam en méxico una cosa así no y entonces llega este hombre con sus estudios avanzados de ingeniería y llega a hablarme no sé qué y bueno resulta que la conversación llegó a nietzsche y a arthur schopenhauer y esta gente que pues yo conozco y este se queda asombrado oye el monje ese a mí no me decía fraile en esa época oye el monje ese sabe en el caso mío digamos que ese puede ser un plus estoy hablando del caso mío entonces piensa cuáles pueden ser los plus tuyos piensa cuáles puede ser la altura tuya a veces el saber tocar muy bien una guitarra es algo que impacta mucho yo me acuerdo cuando empecé a volver al señor sobre los 17 16 17 años de edad empecé a volver al señor en el grupo de oración había un tipo un hombre ahí pero tocaba tan hermoso esa guitarra yo la predicación no se la entendía mucho la verdad pero que tocaba la guitarra la tocaba y de joven eso impacta ahí puede haber un plus entonces ellos esperan encontrar en ti algo y los talentos que Dios te ha dado incluyendo si eres bonita si eres inteligente si has hecho tales o cuales estudios si tienes experiencia en un área de conocimiento que pocas personas tienen me acuerdo una muchacha argentina en un grupo en una comunidad daba su testimonio y empieza esta muchacha diciendo en la época que yo trabajaba en el departamento como se llame de glaciares no mucha gente ha trabajado en departamentos de vigilancia de glaciares pero tú sabes que Argentina y Chile pues tienen sus glaciares cuando yo trabajaba ya observé tal o cual cosa y claro la curiosidad o sea esta muchacha que la ves aquí tiene 23 24 años y resulta que ha trabajado en glaciares oye como así como pudo llegar a Jesucristo una persona que estuvo en el mundo de la ciencia ahí lo es entonces la altura es clave examina cuáles son tus plus no tienes que parecerte a nadie a veces el solo hecho de tener experiencias exóticas me acuerdo en Irlanda un sacerdote mira la persona más humilde que te puedas imaginar él era de la India y estábamos conversando y estaban ahí los jóvenes estudiantes dominicos irlandeses y este hombre comentaba con la mayor sencillez del mundo con ese acento del inglés que hablan los indios que yo soy incapaz de repetirlo a veces me cuesta trabajo entenderlo estaba él hablando en su idioma inglés contándole allá y de pronto le pregunta a uno de los jóvenes los jóvenes siempre son curiosos le pregunta a uno de los jóvenes ¿y de qué parte de la India es usted? entonces él dijo la región no me la preguntes a mí porque yo geografía india creo que la reprobé entonces él dijo la región cuéntenos algo de ese lugar y dice bueno en mi provincia son provincias o son estados allá ¿cómo es que llaman ellos? estados dice él en mi estado se hablan cinco idiomas ¿qué qué? en Lima ¿cuántos se hablan? espérate en mi estado se hablan cinco idiomas de los cuales dijo él yo solo sé hablar tres si hablas tres idiomas de la India incluido el Hindi fue el único que le entendí y otros dos Hindi y otros dos bueno luego tuve que hacer unos estudios en Italia entonces tuve que aprender italiano la maestría la tuve que hacer en Francia tuve que aprender francés luego pues el inglés se habla en casi mejor dicho este tipo hablaba siete idiomas tenía 33 años hablaba siete idiomas pero lo que más llamaba la atención era lo exótico o sea habla tres idiomas de la India y entonces cuando él se dio cuenta yo era otro de los que estábamos así todos curiosos habla tres idiomas en su solo estado allá en la India y dice él que ya se dio cuenta que ya tenía el auditorio aquí en la mano entonces dice él pero les cuento una cosa es que no son tres idiomas es que cada idioma tiene su propio alfabeto que que si y dice él mire les voy a escribir aquí padre nuestro que estás en el cielo se lo voy a escribir en Hindi luego se los voy a escribir en no se que otro idioma luego se los voy a escribir para mí era más o menos egipcio mesopotámico ugarítico o sea a veces cosas como esas llaman mucho la atención ¿qué ha pasado en la mente de una persona de estas para que sea de Jesucristo? ¿qué ha pasado en él? de los personajes más interesantes que yo me encontré este misionero de la India sacerdote católico entonces la altura la altura es que tienes tú de particular que pueda llamar la atención como nos ha pasado aquí en estas conferencias ¿cuántos de ustedes han dado conferencias en las Naciones Unidas? por favor levantar la mano yo solo veo una mano levantada entonces claro como buen vendedor el joven Diego Cardoso sabe que estratégicamente él en cierto momento suelta esa monedita cuando yo di la conferencia en las Naciones Unidas wait, 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 wait ¿diste la conferencia en las Naciones Unidas? sí ¿diste la conferencia ya? sí yo conozco las Naciones Unidas oh ¿ves? esa es esa es la altura fíjese es una persona de altura ustedes se pueden dar cuenta sigamos sigamos, sigamos la afinidad es la sexta palabra ¿qué es la afinidad? la afinidad es la capacidad de hacer algo con estos muchachos el ejemplo típico es la guitarra imagínense ustedes el caso de Berastegui el famoso actor mexicano Provida imagínense que Berastegui va a dar una charla en un colegio buscan el colegio más grande se reúnen 1200 jóvenes y dice este hombre da su charla su conversión la importancia de ser Provida el poder del Rosario porque es que da unos mensajes muy buenos el hombre da todo su mensaje y después dice pero les quiero contar algo muchachos el tema de la actuación actuar no es algo tan difícil es más mañana voy a ofrecer un taller de actuación para todos los que quieran estar les voy a dar algunos tips sobre actuación imagínate lo que eso significa para los jóvenes estuve una mañana aprendiendo actuación con Eduardo Berastegui eso se llama afinidad afinidad es no solamente me admires sino que hay algo que podemos hacer juntos hay algo que podemos trabajar juntos imagínate un super guitarrista imagínate un super vocalista que dice bueno vamos a ver unas técnicas de manejo de la voz seguramente en dos horas de un taller de manejo de la voz no te va a mejorar demasiado la voz de tarro que tienes pero el hecho de haber hecho el taller de la voz con la gran vocalista con la gran cantante el hecho de haber hecho ese gran taller eso tiene un impacto en tu vida eso tiene un impacto en tu vida eso se llama afinidad entonces es necesario que tú tengas altura pero también es necesario que tú tengas afinidad como les he dicho lo mío no ha sido demasiado ni el gimnasio ni el modelaje lo mío ha sido más el tema académico y todo esto entonces yo como trato de practicar la afinidad yo ofrezco cursos de filosofía cursos abiertos de filosofía y ha sido una experiencia pero interesantísima cursos libres es decir voy a ofrecer un curso sobre lógica aplicada un curso sobre platón un curso sobre aristóteles y claro como uno pues esa es la realidad como uno tiene cierta fama de docente de predicador wow vamos a hacer un curso de platón con fray nelson eso le llama la atención a algunas personas eso se llama afinidad es decir tengo algo te das cuenta que tengo algo hablo siete idiomas dice el sacerdote aquel de la india tengo algo pero espérate que te puedo enseñar también algo ¿cuánto tiempo vas a estar en nuestro convento padre? voy a estar una semana ¿en una semana alcanzamos a aprender el padre nuestro en esa lengua rara? sí, claro eso se llama afinidad crear el puentecito y la afinidad es clave absolutamente sigamos sigamos la séptima palabra se llama alteridad la alteridad es la capacidad de salir de tu mundo alter en latín quiere decir otro alter es la capacidad de salir de tu mundo solo les cuento una anécdota porque el tiempo se me está acabando una anécdota ya les dije que uno de los sacerdotes más conocidos más populares en Colombia en la difusión de la renovación carismática fue el padre Rafael García Herrero era realmente una figura porque salía en televisión salía en la radio o sea era más o menos así como 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 toda una figura para muchos de nosotros católicos y los que nos íbamos acercando a Jesús veíamos en ese sacerdote alguien muy representativo en esa época no existían los selfies entonces uno no se tomaba selfies pero uno se sentía feliz de poder hablar con el sacerdote que era la figura de la iglesia en ese momento y a mi no se me olvida y esta es la anécdota que quiero contar una vez yo estuve en misa con el padre Rafael García Herrero terminada la santa misa resulta que el padre se paseaba recibiendo un poquito de sol Bogotá muchas veces es fría y era una hora temprana en la mañana él se paseaba con su poncho Ruana llamamos allá con su poncho se paseaba frente a la iglesia y estaba solo y yo dije esta es la mía este es el momento de saludar a la gran figura para mi era la gran figura y sigo admirando mucho lo que ese sacerdote hizo entonces me acerco y yo esperaba pues que él me hablara que se yo de su vida de sus estudios bíblicos el hombre leía griego como la cosa más natural del mundo de su experiencia en espiritualidad de sus lugares de predicación internacional o sea yo esperaba que él me hablara de él pero cuando me acerco es él el que se interesa por mí eso se llama alteridad se parece a otras palabras que hemos dicho atención acogida y entonces me dice y usted que hace y le digo yo yo estoy estudiando física y matemáticas en la universidad nacional de Colombia y entonces me dice o sea que usted tiene que resolver muchos problemas le digo pues si mostró interés en lo mío en mis estudios salió de sí mismo iglesia en salida salió de sí mismo mostró ese interés se acercó me trató de un modo que a mí no se me olvida y después de que hemos tenido esa pequeña conversación me dice le tengo una pregunta mientras seguía paseándose con su poncho con su ruana me dice le tengo una pregunta ¿qué será padre? usted que resuelve tantos problemas ya resolvió el problema de Jesucristo ese fue un empujón decisivo dentro de mi vocación el problema de Jesucristo entonces alteridad ¿qué es? no te centres en tu mundo lo que voy a decir por favor religiosas solo religiosas preparar los oídos para oír algo bien antipático bien bien antipático error número uno que cometen las religiosas cuando ven que se acerca una jovencita aparece una jovencita ¿y cómo te llamas? yo me llamo Claudia hermana nuestra congregación recibe muchas Claudias ¿quieres que te diga lo que siente la muchacha cuando tú le hablas así? estas monjas giran en torno a ellas antes no se marean más viven dando vueltas en torno a ellas bien lo decía Benedicto y lo ha repetido Francisco la iglesia no da vueltas en torno a sí misma da vueltas en torno a Jesucristo entonces si de verdad es necesario que no siempre es lo más conveniente entrar directamente con un tema de religión pero si de verdad vas a mencionar algo de la fe que se note en primer lugar que el protagonista de tu vida es Jesucristo no la madre Micaela de los pies del divino rostro porque ese es el tema ¿no? hay religiosas que se consideran las apóstoles de la madre la madre hay que difundir la madre y ese es un problema porque los jóvenes hoy son muy visuales y entonces todos los retratos de las madres son madres gordísimas entonces fíjate que visualmente eso no ayuda si fuera una madre así más estilizada o sea estoy diciendo una tontería yo sé que esto es una tontería pero es que de veras ahí les entran las cosas por los ojos entonces aquí te presento mira esta estampita contiene la mitad del cuerpo de la madre porque no ocupo porque no ocupo esta es la mitad derecha porque porque la otra estampita que ya se me acaba tiene la mitad izquierda pero las puedes ir coleccionando hermanitas por favor no empiecen por favor no empiecen con la promoción vocacional no sé cómo más decírselo no empiecen por ahí porque es que además la sensación que ustedes dan es este barco se está hundiendo será que tú nos rescatas será que tú no sé no habrás pensado alguna cosa tíranos un cable quien sostiene a tu comunidad se llama Jesucristo Jesucristo tú no puedes darle la impresión a los jóvenes que son ellos los que van a sostener la comunidad el único hotel al que uno no quiere entrar es el que está en llamas el único barco al que uno no quiere subirse es el que se está hundiendo entonces dejen esa obsesión vocacional céntrense en la alegría de Jesucristo en pertenecer a Jesucristo en proclamar a Jesucristo y en nombre de Cristo acercarse como buenas samaritanas al que sufre ahí está el secreto ahí está el secreto entonces la alteridad seguimos Dios mío Dios mío adaptabilidad adaptabilidad ¿qué quiere decir adaptabilidad? no quiere decir que tenemos que renunciar a nuestras tradiciones y costumbres pero si quiere decir que tenemos que tener la capacidad ¿la capacidad de qué? pues de ciertas adaptaciones ciertas adaptaciones adaptaciones a veces son cosas tan sencillas estoy tratando de pensar en un ejemplo que que exprese esa sencillez que a veces es tan elemental ya me acordé de un ejemplo muy bueno una misión que tuvimos en el norte de Colombia casi en la frontera con Venezuela la zona de Tibú íbamos mire que buen testimonio dio una religiosa precisamente para que ustedes nos digan que es que no las quiero y todas esas cosas que dicen a veces yo si las quiero yo si las quiero y por favor me guardan las dos estampitas entonces póngale cuidado estábamos en esta misión y había una hermana porque hay hermanas de todas hay hermanas que realmente con el debido respeto no les luce nada a duras penas el crucifijo pero hay hermanas que realmente llevan su hábito con ese porte con esa belleza siempre muy puestecitas siempre muy organizadas digamos que también sin caer en la vanidad hay una belleza en los vestidos religiosos en el hábito hay una belleza y la mayor parte de los hábitos realmente son muy bonitos si uno se pone a ver y esta hermanita era una de esas siempre bien puestecita sus zapatos bien lustrados por favor no ver los míos ella con sus zapatos bien lustrados realmente elegante bonita o sea lo que uno podría decir sin llamar la atención y sin nada inapropiado una mujer hermosa en su porte en su dignidad pero vamos a una misión para que te hagas una idea cuando llueve en esa región no hay modo de llegar a los pueblos todo es barro y barro y barro en muchos lugares toca comer de lo que se produce ahí porque no hay manera de comprar de otro sitio o sea ese tipo de misión ahí estábamos con esta hermana bueno llegamos allá estábamos con algunos jóvenes había sacerdotes había religiosas entre ellas pues esta que les cuento fue muy bonito ver como esta hermana teniendo toda esa conciencia de su porte y su belleza en el momento en el que los zapatos se le tuvieron que volver una miseria no se traumatizó por eso o sea en ese lugar francamente no había otra manera de hacer las cosas entonces los zapatos vueltos llenos de barro ella procuraba por las noches toda diligente limpiar sus zapaticos al otro día se volvían peor pero bueno que te quiero decir la gente vio que a ella ella no se hacía problema por eso en muchos lugares no había cubiertos había que comer con la mano el pedazo de papa el pedazo de plátano el pedazo de carne con la mano ella no estaba traumatizada por eso ella no estaba quejándose por eso ella eso se llama adaptabilidad eso se llama flexibilidad también y la gente necesita que tengamos también esa flexibilidad que valoramos nuestro hábito sí que valoramos nuestra presentación sí pero si un día tengo que estar de barro hasta la rodilla comer con la mano y se me ve el sudor por todas partes y la toca está que como para exprimirla pues eso fue lo que tocó ese día y no voy a dejar de ser de Cristo y no voy a dejar de evangelizar y no voy a dejar la alegría por el hecho de que esto está sucediendo esa es la adaptabilidad fíjate que en el fondo la adaptabilidad en que consiste en tener claras las prioridades mi prioridad es Cristo si puedo tener una presentación personal digamos decorosa agradable está bien si resulta que no pues no así de sencillo y esta hermanita no se me olvida el testimonio que nos dio sobre todo por lo que te digo porque ella destacaba siempre por su perfecta presentación personal la alegría nos necesitan alegres ya lo hemos dicho varias veces una alegría que ha de notarse sobre todo en los momentos de dificultad y vuelvo a mi hermanita misionera de Tibú norte de Santander Colombia la alegría esto es tan importante que la gente vea que en medio de las dificultades está la alegría dicen los contemporáneos de Santo Domingo de Guzmán nuestro fundador que cuando estaba enfermo se notaba más su buen talante y su alegría que cuando estaba sano impresionante bueno décima palabra las leo en orden autenticidad acogida y atención uno dos y tres cuatro cinco y seis son amistad altura y afinidad siete ocho y nueve son alteridad adaptabilidad y alegría ahora vamos para la diez actividad lo que nos decía Diego solo lo estoy subrayando en este momento involúcralos involúcralos ve dando la motivación ve dando una ruta pero involúcralos que ellos sientan que son coprotagonistas de lo que se está haciendo no los pongas únicamente a cumplir órdenes dales capacidad de iniciativa acoge con entusiasmo también las buenas ideas que tienen no tienes que demostrar que te las sabes todas tienes que demostrar que estás dispuesto a aceptar todo lo que vale la pena todo lo bueno ahí está la parte de la actividad a veces pecamos ese es otro de los errores que yo he cometido muchas veces en la vida pecamos de exceso de teoría ellos necesitan ciertos principios y ciertas claridades pero no todo tiene que ser catequesis no todo tiene que ser sermón no todo tiene que ser explicación esquema organigrama reglamento principios básicos principios secundarios terciarios y cuaternarios actividad vamos a organizar esto vamos a sacarlo adelante dicen en México échale ganas número 11 número 11 esto se está acabando señoras y señores adoración hay un lugar que es famoso en el mundo un lugar de encuentro ecuménico que se llama TC se escribe T-A-I-Z-E TC TC es un lugar famoso en todos los jóvenes cristianos para todos los jóvenes cristianos católicos o no de Europa y que se hace en TC adoración adoración el joven así como necesita tiempos de actividad y de trabajar y de dormir poco y de comer poco y de y de meterle todas las ganas también necesita ratos de quietud ratos donde el corazón se vaya tras el amado dales esos ratos también hay que tener mucho cuidado porque algunos movimientos insisten mucho en la parte de activismo y de militancia por ejemplo esta es una tentación que pueden tener algunos de los que trabajan en los movimientos pro vida vamos a trabajar con los jóvenes vamos a organizar la marcha vamos a hacer esto se necesitan camisetas se necesitan afiches se necesitan pendones se necesitan se necesita vamos a trabajar a trabajar a trabajar bien y la adoración no se te olvide eso se necesitan también tiempos serenos tiempos donde ellos puedan entrar en esa relación íntima profunda donde ellos puedan sentir que la verdadera motivación no es servirte a ti es servir a Jesús y eso solo lo da la oración eso solo lo da la contemplación en lo que yo más conozco lo que más he tenido acerca a lo largo de mi vida que se llama renovación carismática eso funciona mucho con el tema del canto mucho mucho con el canto ese cantar Jesús es Jesús es Señor Jesús es y tú ves ochocientos jóvenes cantándole a Jesús ojalá en la Eucaristía Señor Jesús es Jesús es Señor por ejemplo esa canción y si alguien está dirigiendo la oración con estilo con amor bueno ahora vamos a cantar solo los varones ese contraste entre voces masculinas y voces femeninas luego las mujeres siempre las mujeres con esa tendencia a humillar a los varones es un chiste claro es un chiste no me lo tomen tan en serio entonces viene la adoración con esa canción con otra canción esa sobre todo la presencia eucarística ese postrarse ese sentir todo lo estamos haciendo por Jesús no es por el padre fundador no es por la madre fundadora lado derecho o lado izquierdo no es por la fundadora lo estamos haciendo todo por Jesucristo eso solo lo da la adoración y termino con la palabra 12 que todo 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 esté marcado por el el amor finalmente que se sientan amados y que se sientan amando que sientan que están amando a Jesús que Jesús los está amando a ellos que son capaces de amarse entre ellos que tú los amas ese es el lenguaje eso es lo que cambia el mundo eso es lo que hace la diferencia eso es lo que va a cambiar eso es lo que va a transformar nuestra pastoral juvenil y volvemos al principio esa esa es la raíz y la columna vertebral de la santidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el espíritu y el espíritu y el espíritu y el espíritu amén y el espíritu